Creo que hay dos cuestiones distintas, por un lado el ser humano es fundamental, es básico, es el centro de la vida, probablemente es quien tenemos que fijar todos nuestros esfuerzos, pero al final el futuro nos lleva a una dirección y creo que hay que utilizar las tecnologías, las nuevas tecnologías, como una herramienta, yo creo que es una herramienta que está a disposición del ser humano, de las personas, y que en función de cómo lo usemos o cómo no, podemos innovar, yo antes decía a las tres mujeres que han hablado, a las tres personas que han hablado de cómo ha afectado todo su conocimiento, todo su saber, y creo que lo que hay que hacer es utilizar la herramienta, aprovecharse de la herramienta para prosperar, para mejorar, para de alguna forma tener un futuro mejor, sabiendo convivir con ellas. Que vais a participar, que aprovechéis, yo creo que lo han dicho antes todos los que han participado, todos los que están participando en estas intervenciones, que aprovechéis las oportunidades. Yo creo que la vida efectivamente pone oportunidades a lo largo de tu camino y hay que aprovecharlas para salvar, yo creo que es muy importante lo que signifique para cada una de ellas, pero también va a ser importante lo que signifique en ese salto de brecha, para que no vaya, para que consigamos al final una igualdad real entre hombres y mujeres, que creo que eso se hace poniendo granitos de arena, todos y todas, para que lo consigamos. Yo estoy convencido de que no es insalvable esa brecha, de que hay que trabajar mucho, también es cierto, pero que para eso estaremos todos y todas trabajando para que en un futuro y cuanto antes mejor consigamos que la igualdad real sea efectiva y sea palpable para todos y para todas.